La motociclista quedó con lesiones después de ser colisionado por una camioneta cuya conductora irrespetó un alto en una intersección de la mansión Teodolinda en Managua. Con posible fractura en la clavícula y golpes de consideración, fue trasladado a un hospital capitalino el motociclista Ronaldo Efraín Roja Estrada, quien viajaba de sur a norte en su preferencia. Algunos testigos no se explican por qué muchos conductores que conducen de oeste a este y viceversa, ignoran constantemente la señal de alto, pese que es tan evidente, a diario se podrían registrar un accidente, en su mayoría con motociclistas. ¿Hay constantemente accidente por acá? No, aquí es diario, diario es uno, sí. Eso estamos, aquí todo el mundo lo sabe, siempre hay accidente aquí en esta esquina. ¿Los altos están visibles? Sí, están visibles, por ejemplo ese, el otro también están visibles, pero quién sabe qué es lo que pasa con la gente que maneja. A lo mejor se distraen, vienen pensando en otras cosas, quién sabe. Va como con una fractura, dice, en el hombro. Sí, parece que lo lleva zafado desde la bicicleta, de aquí está, de este hueso que tenemos aquí y le duele el pecho, también y la canilla. El accidente sucedió en la intersección del hotel Mansión Teolinda. La conductora de la camioneta, quien no quiso revelar su identidad conducía, dio este a este. Con cámara de Erasmo Hernández.